Hola, mi nombre es Guillermo Balboa y en esta oportunidad vamos a realizar el práctico de construcción de un mapa digital de elevación. El objetivo entonces es construir un mapa digital de elevación a través de un archivo shape de altimetría de precisión. Esta altimetría de precisión puede ser contratada como un servicio a un ingeniero o alguien que se dedique a realizar este tipo de relevamientos. Uno puede solicitarle, además de los archivos de su trabajo con el mapa que ellos realicen, el archivo crudo de la altimetría realizada a campo y ese sería el archivo que estaríamos empleando nosotros como información de entrada en este práctico. Los programas que vamos a usar son QGIS en su versión 3.10, el software Saga GIS que se instala en conjunto con GIS, o sea que si ustedes instalaron inicialmente el software QGIS 3.1, no deberían estar instalando ningún otro software porque se instala automáticamente cuando instalamos QGIS. Este video tutorial se va a encontrar alojado en el canal YouTube del departamento. Les recordamos que le den like y que le den me gusta y que se suscriban al canal. Las suscripciones al canal permiten que el canal se haga popular y el contenido llegue a más personas. Las fuentes de datos que vamos a emplear van a estar cargadas como siempre en el aula virtual de Evelia, en la sección materiales, prácticos, práctico número 3. Les recomendamos como siempre que descarguen toda esa información y la guarden en la raíz del disco C, en su carpeta de introducción a la agricultura de precisión IAP. Y a partir de ese momento vamos, todo lo que hagamos con este práctico lo vamos a ir alojando en esa carpeta. Una vez repasados los procedimientos, recuerden que deberán entregar un práctico de acuerdo a lo que se le solicite en las actividades, con las diferentes capturas de pantalla. En este práctico particular va a haber dos capturas de pantalla que van a ser específicas, las 5 y las 6. El resto de las capturas van a ser para que las elijan ustedes durante el proceso. Recordemos también que si tienen alguna duda, primero revisen paso a paso la guía, traten de resolver el problema. Si no pueden, hagan las consultas en el foro mediante la descripción del punto específico en el cual tienen un problema y la incorporación de capturas de pantalla. Además, el día lunes, ya les recuerdo qué fecha, el día 4 de mayo va a ser la clase de consulta de este práctico para que evacúen las dudas y seguramente la entrega va a ser ese mismo día. Para comenzar entonces, vamos con el procedimiento número 1. Recuerden que siempre es bueno tener el práctico o impreso o en una segunda pantalla para poder avanzar de forma más rápida. El procedimiento indica entonces que abramos el software Saga GIS. Vamos a Inicio, Programas, buscamos QGIS 3.1. Y la penúltima opción es la opción de Abrir Saga GIS. Hacemos clic y se va a abrir el software. Recordemos que la velocidad de apertura del software va a depender del sistema operativo y las características de su computadora. Se abre el software. Lo primero que nos aparece, si ustedes lo usaron por primera vez, no va a aparecer esta opción, pero si ustedes lo usan más de una vez, les va a indicar que quieren abrir un proyecto vacío o nuevo o el último proyecto con el cual trabajamos. Vamos a seleccionar Empty, que es vacío y básicamente a grandes rasgos tenemos aquí lo que vamos a llamar solapas, solapa tools, datos y maps. Y aquí a la derecha va a ser el área donde se van a visualizar las diferentes mapas que vamos generando. Bien, tenemos la barra de herramientas de archivo, File, Geoprocessing para hacer diferentes operaciones y la ventana de Windows y de ayuda. Bien, vamos al punto número 1 que indica Abrir File, Open y Abrir el archivo Alt que se encuentra grabado. Vamos a ir a la carpeta de raíz, disco C, IAP, práctico 3, datos, que es la carpeta en la cual indicamos que descompriman la información que bajan del habla virtual. Alt.shp es un archivo shape de puntos, es el archivo que nos daría el proveedor de servicios que realizó el relevamiento plan altimétrico. Ponemos Abrir, van a ver que no se va a agregar nada en esta sección de la pantalla, hacia el lado derecho. Cada GIS funciona de forma diferente y para agregarlo vamos a hacer clic, como dice el punto número 2, en la solapa Data. Tenemos shapes y es un archivo de puntos, el que acabamos de cargar, lo seleccionamos con el botón izquierdo y con el botón derecho agregar al mapa. Se agrega en esta pequeña ventana, lo que podemos hacer es maximizarlo. Lo que están viendo ustedes entonces en pantalla es para el mismo lote que trabajaron en el práctico 2, han contratado un servicio de relevamiento altimétrico y les ha entregado este archivo shape que está en coordenadas. Hago el silencio para que respondan, son coordenadas planares, coordenadas proyectadas, esos que están ahí son los metros, los metros al meridiano y los metros al ecuador. Entonces esta capa ya está proyectada, fíjense que aquí podemos activar o desactivar para poner una escala de metros, podemos indicar cuál es el norte. En este momento vamos a desactivar las dos para simplemente ver el mapa. Entonces ya cargamos nuestro archivo de puntos. Lo que vamos a hacer ahora es el punto número 3 de la guía, que vamos a hacer la interpolación de esa capa para generar una capa raster continua de puntos de altimetría. Para eso vamos a hacer la solapa Tools, vamos a ir a desplegar Grid, vamos a desplegar Spline Interpolation y vamos a seleccionar la última opción que es Theme Plate Spline, que es entre paréntesis Thin, que es la que vamos a emplear para esta variable. Una vez que la seleccionamos, fíjense que a la derecha se abrió las opciones para uno seleccionar qué es lo que queremos interpolar. Si uno le hace doble clic, también se nos abre. Creo que en la guía los dos pasos son válidos. Entonces nos pide cuáles son los puntos de entrada, le vamos a indicar, si bien ya la cargamos, que es esta, porque podríamos tener cargadas muchas capas, por eso nos dice cuál es la que vamos a usar, cuál es el atributo, recuerden que los atributos, si uno se acuerda, los archivos Shades, las tablas, son los títulos de esas columnas, elevación observada, ElevOps, van a ser los atributos que vamos a interpolar. Bien, si seguimos en el práctico, vamos a decir OK, aquí, o Execute, si hubiésemos usado esta opción, y automáticamente vamos a Data y observamos que se ha generado, antes teníamos un shape, un solo archivo de shape, y ahora tenemos un archivo de grilla, que se puede llamar, ¿verdad?, que es lo que es un raster, con el mapa interpolado de la elevación. Lo seleccionamos entonces en la solapa datos, botón derecho, y recordemos cómo hicimos antes para ver el mapa, le ponemos agregar al mapa, add to map. Nos va a preguntar si queremos agregarlo al mapa anterior o a un nuevo mapa, le vamos a seleccionar la opción nuevo mapa, y seleccionamos OK. Y lo que estamos viendo entonces en pantalla es una capa raster, una grilla, si se puede decir así, con todos los valores de altimetría interpolados. Esa es la opción grilla, fíjense aquí que pueden agregarle o quitarle el norte, pueden agregar o quitarle escala de metros, y una de las cosas que pueden hacer es mostrar como si fuera para impresión, y les indica directamente la escala, la escala de altura, que significa la referencia de los colores, colores más rojizos, indican zonas más altas, colores más azules, las zonas más bajas del lote. Yo lo que voy a hacer aquí es cerrarla desde la esquina, para seguir con mi área de trabajo. Fíjense que hemos deshabilitado el norte y hemos deshabilitado ahora también la escala de los metros. Hasta ahora entonces hemos completado el punto 4 del mapa. Una de las cosas que se puede hacer ahora es exportar, perdón, transformar este mapa en tres dimensiones. Vamos a verlo en tres dimensiones. Para eso vamos al menú de herramientas mapa y mostrar 3D View. Se nos va a abrir una nueva ventana donde, de nuevo, tenemos que seleccionar la capa, esta es la grilla sobre la cual se va a trabajar, la capa de elevación, que es la que está, si bien es la única que aparece, es la que interpolamos, y el punto número 5 también nos indica que modifiquemos la exageración. ¿Qué es la exageración? Justamente como su palabra lo dice, exagerar alguna variabilidad para verla en formas contrastantes. Este valor va entre 1 y 20, podemos poner 15, por ejemplo, para todos tener la misma salida. Ponemos OK. Y automáticamente se genera un mapa, el mismo mapa anterior, pero en 3D. Y si uno hace clic, mantiene con el botón izquierdo, apretado y mueve, puede ver cómo es ese mapa desde diferentes ángulos. Podemos verlo de abajo, de arriba, dar una vuelta al lote, para ver cómo varía la altimetría en esta situación. Uno lo que podría hacer, con la rueda del mouse, yo ahí le estoy acercando o alejando, podría ver una situación, por ejemplo, una posición de este estilo, y uno lo que podría hacer es lo que dice el punto número 6, que va a ser una de las capturas, y atención aquí, porque la captura número 5, o la imagen número 5 de nuestro práctico de entregar, va a ser esta imagen guardada. Entonces vamos a realizar el punto 6, que dice que la imagen puede ser guardada como punto PNG. Para ello, vamos a la solapa 3D, y ponemos guardar imagen como. Guardar imagen como. Y le vamos a indicar, recuerden que estamos en IAP, práctico 3. Entonces, fíjense que el nombre aquí es la extensión PNG, el tipo archivo, y le vamos a indicar aquí el nombre que dice la guía, que es DEM3D. DEM3D, para poder guardarla. Se nos abre este panel de opciones, respecto a la resolución, vamos a dejar la resolución nativa que trae el sistema. Uno, si desea hacer una gigantografía de esto, por ejemplo, debería, o mejor la calidad, aumentar estos parámetros. Lo vamos a dejar como está, y automáticamente, si vamos a esa carpeta, vamos a ver que se acaba de generar el archivo. Le hacemos doble clic, y se abre. Recuerden que yo les habilité la escala, pero podía tener la escala. Esta es la imagen que van a tener que insertar en el punto 5 de la guía de práctico que van a tener que entregar. Cada uno va a tener, por supuesto, diferentes imágenes. El ángulo por el cual tomen la imagen es libre, pueden tomar el ángulo que quieran, y reportar esa imagen. Bien, con eso terminamos el punto número 6 de la guía, y lo que vamos a hacer ahora es poder exportar esta capa raster a otro software, como por ejemplo QGIS. Para eso, vamos a Geoprocessing, File, Grid, Export, y vamos a seleccionar la opción Export GeoTIF. Lo dejo un segundo para que siga en el camino. Cuando le hacemos clic, nos aparece un cuadro con opciones. Cuál es el sistema de grilla que quiero exportar, el que está en coordenadas planares, allí. Cuál es el archivo puntual. Fíjense que si le hago clic, no me lo va a dejar seleccionar. Esta es una de las confusiones más comunes. Cuando tenemos tres puntitos aquí, hacemos clic allí. Acá me muestra todos los raster que tengo cargados en este proyecto. Como tengo uno solo, simplemente lo selecciono y lo agrego. Debería usar la de abajo. En este caso es indistinto porque si selecciona esta, agregaría todo. Si selecciona esta, solamente el que selecciona aquel lado. Esa es la opción. OK. Y lo que vamos a decir acá, recuerden File, es indicarle dónde lo vamos a guardar. Recuerden que la extensión es TIFF, con doble F. Estamos en IAP, práctico 3. Y vamos a ver que en el ejercicio 7 dijimos que le guardábamos con el nombre DEMTIFF. DEMTIFF. Ponemos guardar. Están ingresados todos los valores necesarios y ponemos OK. Bien. Vamos a ir a la carpeta y vamos a ver que se ha generado, perdón, esta es la carpeta, el DEMTIFF. Lo que vamos a hacer ahora es abrir Quantum GIS. Punto uno, Quantum GIS Desktop. Y mientras se abre entonces, repasamos lo que hicimos a un mapa de altimetría crudo de campo. Se lo ingresó en el sistema GIS, Saga GIS. Se observó el mapa, se interpoló, se lo pasó a 3D para ver alguna más exacerbada las diferencias. Y luego se lo guardó esa imagen y se exportó como GeoTiff para abrirlo en otro GIS, como por ejemplo Quantum GIS. Abrimos entonces QGIS. Estamos en el punto número 8 de la guía de trabajos prácticos. Aquí hay dos formas de ingresar la información. Uno puede ir a capa, añadir capa de raster o fíjense el dibujo que tiene. Si activamos la herramienta de capas, hacemos clic en raster y automáticamente se abre este cuadro de opciones para buscar la capa. Que en este caso estamos en IAP, práctico 3 y DEMTIF es lo que acabamos de generar. Seleccionamos, abrir y lo añadimos al área de trabajo. Fíjense que esto es una capa raster. Si se fijan debajo, está en coordenadas planares. Estas son coordenadas proyectadas. Para cada punto aquí en escala de grises corresponde un valor. El mínimo de este raster es 498,6 metros y el máximo es 513,6 en las zonas blancas. Fíjense, lo que vamos a hacer ahora es seguir con el punto 8, que es básicamente colorearlo, este raster, para verlo mejor. Hacemos doble clic. Recuerden que para abrir las propiedades, botón derecho, propiedades, o con un doble clic sobre el nombre lo va a abrir también. En el rendering vamos a ponerle pseudocolor monobanda. Vamos a seleccionar aquí la escala de semáforo que ustedes crearon en el práctico 1. Aquí le vamos a poner cuantiles. Vamos a ponerle cuatro clases. Clasificar y aceptar. Y vamos a ver nuestro mapa en colores. Fíjense que lo primero que tienen que hacer es interpretar qué significan los rojos y los verdes en este caso. Los verdes significan más altura. Los rojos significan menos altura. Si uno quiere saber cuánto más o cuánto menos, les voy a enseñar una herramienta que es esta, que es la herramienta de información. Está bueno que ustedes vayan explorando estas herramientas fuera de los prácticos. Por ejemplo, este es un zoom general. Si yo hago clic en este zoom, puedo hacer un zoom a ese sector. Y con esta otra lupa voy a un zoom general. Son todas herramientas que ustedes pueden ir probando y que deberían ir probando, explorando, para ir conociendo más el software. Si hacemos clic en esta, fíjense que si no movemos el mouse nos dice identificar un objeto espacial. Si uno hace clic a esa herramienta, selecciona la capa que estamos trabajando y hace un clic. Nos va a indicar aquí a la derecha la altura de ese punto. En este caso, 513,3. Si hacemos clic aquí, 499 por allí. En esta parte amarilla, 503 metros. Esto es interesante para poder ver las propiedades de una parte, de una capa que estemos trabajando. Si tuviera cargada una capa, por ejemplo, de puntos y si le hago clic a un punto con esta herramienta, tiene la capa activa y seleccionada. Nos va a indicar aquí las propiedades de ese punto. Esta es una herramienta que vamos a usar mucho en el futuro y es interesante que la vayan conociendo. Finalmente entonces, esta es la captura del punto 8, donde aquí deben demostrar este mapa con este nombre y su escala. Y aquí terminaría entonces el práctico número 3 de construcción de un mapa de elevación digital del terreno. Yo les agregué en la guía lo que se denomina un bonus track, que es optativo. No es obligatorio. Hasta aquí termina lo que tienen que enviar ustedes en el aula digital. Pero si alguien es más curioso y quiere ir un poco más allá y comenzar a aplicar algunas cuestiones de interpretación, fíjense que el bonus track de la guía indica que si desea comenzar a hacer alguna interpretación agronómica de lo que hicimos en los prácticos 1, 2 y 3, lo que pueden hacer es generar un proyecto nuevo en el cual carguen este mapa de elevación digital junto con el mapa de cosecha limpio de la soja del práctico número 2. Yo no lo voy a hacer desde cero, pero básicamente lo tengo, voy a abrir, proyecto, abrir, vamos a descartar los cambios. Yo lo guardé previamente para no hacer los puntos. Básicamente lo que quiero hacer aquí es lo que deberían hacer en el bonus track ustedes, yo no lo voy a hacer en pantalla, lo voy a hacer rápido para que lo puedan ver, pero básicamente es cargar el mapa limpio del práctico anterior, agregar el raster que acabamos de crear. Vamos a colorearlo, entre comillas, darle otra propiedad. Recuerden las opciones que le dimos. Vamos a poner cuantiles, cuatro cuantiles, aceptar, simplemente poner siempre las capas continuas por debajo de las capas que no son continuas. Y básicamente la idea del bonus track es que generen esta salida, activen y desactiven la capa de rendimiento el rendimiento para este año particular y para este lote en particular. Yo les voy a poner aquí una herramienta más, que es el fondo del lote, una imagen de satélite. Entonces, básicamente ese sería el lote con el que estamos trabajando, que ya se van a hacer bastante familiares, que alrededor de 11 kilómetros al sudeste de la localidad de Chaján, en Córdoba. Vamos a activar la capa de elevación. Ese es el mapa de elevación del área precisa y ese es el mapa de rendimiento de soja del año 2011. Si desean interpretar esta imagen, simplemente mándenos una captura de lo que están viendo ahora en pantalla y pueden subirla al foro de discusión del práctico 3 con la apreciación de lo que ustedes están viendo en relación a la altura y al rendimiento de soja del año 2011. Bien, si tienen alguna duda, recuerden revisar la guía de pasos, el video y finalmente postearla en el foro del práctico 3 o nos vemos el lunes a las 4 en consulta o en el horario que toque de consulta de este práctico. Muchas gracias. 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 Gracias.